¿Kim Hetchul fuera de Super Junior? Hetchul de Super Junior está triste porque ya no podrá participar con el grupo. Entérate por qué Hetchul quedó fuera de las actividades de Super Junior. No sin antes suscribirte al canal picándole al botón de suscribirse que está aquí abajo y ahí mismo activa las notificaciones en la campanita. También te recuerdo que mis amigos de From Zokoto Tokyo me invitaron a estar con ellos en su stand del J-Fest el día 5 de mayo a partir de las 12 y media del día. Así que si ustedes son de la Ciudad de México, de lugares cerca o tienen planeado ir al J-Fest no olviden buscarme en el stand de From Zokoto Tokyo en la planta baja frente a la entrada. Es el stand número 21. Aquí en la pantalla les voy a poner su logo para que ustedes lo vean. Solo llegan y si no me ven pues preguntan por mí o por Sakura Uni y ya por ahí vamos a estar. Pero yo voy a llegar desde como las 12. El J-Fest será el día 5 y 6 de mayo en la Expo Reforma en la Ciudad de México. Dicho esto vamos a comenzar con el video del día de hoy. En una reciente entrevista, el integrante de Super Junior, Kim Hye Chul, recordó su accidente de automóvil que sufrió hace 10 años. Recordó también que después de Sorry Sorry, la agencia y él tomaron la decisión de que ya no participaría en programas musicales debido a las secuelas que presentaba después de su accidente. Nuestra diva del K-Pop recordó esto porque se informó que Hye Chul quedó fuera de las promociones y presentaciones en programas musicales que Super Junior estará realizando para su nuevo álbum Repage titulado Replay. Recientemente, el grupo hizo su regreso con el tema Lo Siento, una colaboración con la cantante Leslie Grace donde el tema fue interpretado en dos idiomas, coreano y español. En la canción, Hye Chul hace la parte que corresponde al rap y los coros. Ante esta noticia, Hye Chul informó que esta decisión la había pospuesto desde Black Suite, ya que reveló que desde entonces había informado a los miembros que no participarían las promociones en programas musicales. Pero luego de algunos eventos desafortunados donde algunos de los miembros fueron retirados de las promociones, él reflexionó y al ver que sus otros compañeros estaban esforzándose por mostrar una buena imagen, él decidió participar, pero ahora con este nuevo comeback es diferente, ya que él estará fuera de las promociones. El idol también mencionó que el resto de los integrantes lo apoyan totalmente e incluso lo han alentado y le han dicho halagos sobre su trabajo como conductor y sobre el carisma que transmite en los programas de variedades a los que asisten. Platicó también como el dueño de SM Entertainment, Lee Sun Men, se preocupa por su salud y los daños de su pierna, pues le manda mensajes constantemente y cuando se reúnen siempre pregunta por su estado de salud. En esta misma entrevista, recordando el pasado, He Chul recordó como al inicio de su carrera como conductor de programas de variedades era odiado por la gente. Recuerdo que cuando inicié, Hyun Jung, No Hong Chul y yo fuimos votados como las tres celebridades más odiadas de Corea, aunque también había personas a las que yo les gustaba. Recordó que luego de enterarse de que era tan odiado en su país, él dijo en una entrevista que trabajaría únicamente para agradarle a las personas que realmente lo querían y no se preocuparía por agradarle a la gente que lo odiaba. Estas palabras fueron tomadas muy mal por el público coreano, pues lo tacharon desde entonces de insolente y engreído. Luego contó que en aquel tiempo, Lee Sun Men lo animaba diciéndole que él estaba cuidándolo y que no debería de preocuparse por nada. Actualmente, He Chul es el miembro de Super Junior y uno de los idols de SM Entertainment con mayor número de actividades dentro de la televisión coreana, e incluso su imagen se encuentra dentro de las imágenes más vendidas y solicitadas de la agencia. Asimismo, en los programas a los que asiste y en los que participa, siempre es bien recibido por su carisma y su forma elocuente de hablar y hacer reír a los demás. Y pues nada, chingús, hasta aquí el video de Chisme Coreano del día de hoy. Espero les haya gustado y recuerden que ya hice mi reacción de Lo siento, el nuevo video musical de Super Junior. Aquí en la descripción les voy a dejar el link para que vayan y lo vean y pues me comenten por allá, ¿vale? No olviden suscribirse a este canal, picándole al botoncito rojo que está acá abajo y activar las notificaciones en la campanita para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. También en la caja de descripción les voy a dejar todas mis redes sociales para que vayan y me sigan. También va a estar el link a mi canal de blogs de viajes donde subo tips y recomendaciones y les muestro un poco de los lugares a los que he ido últimamente. También va a estar el link a mi canal con noticias solamente de BTS que se llama Dashirunrun. Por si tú eres ARMY, pues para que vayas y lo cheques. Yo soy Shiro para Shiro no Yume y nos vemos hasta el próximo video. Seguramente en la pantalla te van a aparecer recomendaciones de otros videos que he estado subiendo a este mismo canal. Y pues nada, bye bye.